El Evangelio de San Juan De los versículos 18 a 21 Estando en la última cena Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia Sepan que antes me ha odiado a mí Si ustedes fueran del mundo El mundo los amaría como cosa suya Pero no son del mundo Sino que yo al escogerlos Los separé del mundo Por eso el mundo los odia Acuérdense de lo que les he dicho No es el siervo más que su amo Como a mí me persiguieron También a ustedes los perseguirán Como acogieron mis palabras Acogerán las suyas Y todo eso lo harán con ustedes Por mi causa Ya que desconocen a aquel Que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es un sello distintivo No somos del mundo Somos del Señor Estamos en el mundo Sí, pero sin ser del mundo Es decir, no queremos Que aquello que el mundo Del pecado da Vaya a ser injerencia en nosotros El pecado El mal El odio La violencia El asesinato La separación de los otros El estar siempre condenando a los demás Ello lo hace el mundo Dios, por el contrario Elige Ama Ayuda Ilumina Es grande entonces El permanecer en Jesús Por eso Señor Al terminar esta semana Queremos darte gracias Y sobre todo suplicarte Que nos concedas Seguir unidos a ti Permanecer siempre en ti Pase lo que pase Porque así nuestra vida Estará siempre En este camino De verdad y gracia Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén